¿Es verdad de que fuiste novio de Zayda? ¿Te llevas con Gerardo Morango? ¿Cuánto es lo que ganas en Facebook? ¿Es verdad de que Nancy Resolve sin ti ya dejó de pegar? Buenas mi gente de Facebook, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Me he pegado el viaje a la ciudad de Loja, a la ciudad donde dicen que comen perro. ¿Es verdad eso o no? No sé, por lo que creo. No sé, la verdad que yo nunca he probado. ¿Nunca has probado? No, no me sé probar. Me encuentro aquí con AhoraPip y con Rossi. Vamos a hacer un videito súper chévere. Hace un rato le hice una bromita a Bit. Que estaba todavía un poquito bravo. Entonces yo dije, ya, deja de estar en puta. Estoy de huevadas, ya mejor hagamos un verdad o short. Para reforzar la amistad. ¿Por qué es la primera vez conmigo nos han pegado un track? ¿No nos lo habíamos visto en persona o no? No, no. Yo a ti te vi una vez con la Nancy que nos veía aquí. ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Yo la primera vez que le estoy con la Z aquí, que me platico. Bueno, primera vez que me ves, primera vez que vas a tomar conmigo. Un poquito para calentar, para calentar, ¿qué ha de ser? Me hacen venir hasta loja y no quieren aceptarme un regreso. Yo todavía tenía la esperanza de que estaba solterita. Pero bueno, salud. Y con esta comenzamos. Niños, si ven esto, niños. No lo intenten en su casa, es solo para mayores de edad. Tú escoges y respondes o tomas. ¿Es verdad de que fuiste novio de Zaira? Sí, verdad. Ahora sé lo que se siente, la envidia. Luego de que tuviste esa noche desenfrenada con lo que ya sabemos, con tu mosita. ¿Has vuelto de nuevo o no? ¿O se te ha esperado un remember o no? Bueno, la verdad no, no, la verdad no. Sí quería tomar, pero dije no, no, no. No, no, no he hecho nada desde que pasó lo que pasó. No, no, no. Ahí se acabó todo. Sí. ¿Alguna vez le has sido infiel a ahora Pete? No. ¿Cámaras? Sin pensarlo. Todavía. Todavía. Pero quiero saber si es que has tenido un pushy blancheo con la tamarita después de toda la polémica que hubo. ¿Un qué? Un pushy blancheo, tú ya tú sabes. Un remember ya. Déjate, déjate lo que. O sea, solo prefiero tomar. Después, conce. Es verdad, o shot, acuérdense. Una recaída por ahí. Ya. Pete, ¿es verdad que vacilaste con Ruth Guamán y que le pusiste los ojitos tú al guagua? Un caballero dijo, no recuerda a la pinche. Todavía no lo tiene en memoria. Ahí vean el parecido. Saquen sus noves conclusiones, señores. Y vean el parecido. Rob tuvo un ex novio. Su primer ex novio. Luego de que terminaste de comer, ¿le volviste a buscar en Facebook o en Instagram? La foto de él. Y luego sacar las evidencias. Mejor tómame. Te voy a dar un consejo. Yo siempre digo, yo siempre digo, el pasado es el pasado y ahí que tuvo su prunidad y ahí murió. Quique, te pegaste unita como la hija de Gerardo. ¿Cómo se llama? La Kerm. La Kerm. Ah. Solo quise tomar nada más. Tú te pegaste un rapidito. Cuchi plancheo. Cuchi plancheo. Cuchi plancheo con saida. Prefiero el alcohol. Fuertes declaraciones. El shot tiene mucho que decir. No, 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 no. ¿Qué es eso? A ver. Para los dos. ¿Se piensan casar? Sí. Algún día. Sí. Algún día. Pero verás que la palabra es palabra. O sea, sí, o sea, mi relación actualmente se está. Trato de mantenerlo de cuidado y pues quizás surjan. ¿Aceptan o no aceptan casarse? Porque mira, son cosas que a futuro se dan. Es que por eso te digo, o sea, si vas a decir que te vas a casar a futuro es porque te vas a casar a futuro. ¿Y quién o quién es casarse a futuro cuando tiene una relación estable? Pero es que tú estás asegurando que va a ser con este señor y no conmigo, sino con él. ¿Cuánto es lo que ganas en Facebook? Decidilo a la cámara y cuándo es. Pero real. No, 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 no. Bueno, la verdad, tú ganas muchísimo más de Facebook que yo. No sé. No sé. Es súper fácil calcular. Solo a ustedes que están viendo este video, solo tienen que sumar todas las visitas. Un millón, quinientos mil, doscientos mil, trescientos mil. Dividir por un RPM promedio de unos cincuenta centavos por página y eso es lo que gana su influencer favorito al mes. Es súper fácil. ¿Pero qué cuánto ganas? Yo gano de mi página. Cinco mil. No. 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 Es difícil, amiga. No. Es que es gigante, yo. Apenas doy comenzando. Apenas doy comenzando. Claro. Toyota Fortuner Blind. Nada. No. Ni qué tanque. No. Lleno con guarda de espaldas. La gente va a pensar que chucha, no, cinco mil dólares y este guamara no hace nada. Pero la verdad, de esos cinco mil también hay que restarle lo que me cuesta hacer esos videos. Lo que me costó el viaje. Tengo que estar ahorita. Estoy metiendo la más seña para poder pagar el viaje. Solo el vuelo, imagínese, en como doscientos cincuenta dólares el vuelo. Más barato me está de ir a Colombia. Gracias. ¿Cómo? Pues estás desde el norte a sur. Bueno, ¿cuánto ha sido el mes en el que más has ganado tú, en total? ¿Cuántas visitas has hecho el último mes? Diez millón. Diez millón. Diez millón es de cinco mil dólares. ¿Estamos ahí? No sé, estamos iguales. ¿Es cierto que te gusta la Zayda o solamente es por contento? Marketing. Me encanta, me encanta. No es que me gusta, me encanta. Y hasta me pongo celoso cuando él dice que estuvo con ella y todo así. De pocas cosas le envidio a este señor que tengo a la izquierda. Esta es una de ellas. No, sí me gusta, me gusta la Zayda, sí. Pero... ¿Y por qué vas a tomar? Por ella. ¿Es verdad de que Nancy de Sol sin ti ya dejó de pegar? ¿Se empezó a ir para abajo? No, la verdad es... Los números no mienten. Los números no mienten, creo. Que la gente analice, que los números no mienten. Creo que en equipo se hace mejor. Cada persona tiene como que un talento y si es junto con otro y pues como que se complementa y surge. ¿Qué oído? No, no sé, pero es que... ¿Cómo dice Kike? Que los números no mienten, entren. Y que sí, mí no eres nadie, anda diciendo. Miren los negros y pues salen revoluciones, no sé. Hijo de... ¿Cuánto invertiste en la serenata? La serenata no me sale tan caro. El viaje a Qatar sí me salió caro. Nadie le preguntó. Nadie le preguntó eso, pero bueno. Yo hice toda la gestión. O sea, yo hice la gestión comercial para que una marca nos pague un porcentaje del viaje. Y si no había hecho eso, si no hubiera yo hecho esa gestión... O sea, la gestión fue tuya. La gestión fue mía. Yo fui el que fue, se reunió con el cliente, hizo todo para que nos lleve a un mundial. Esa me salió más cara, la verdad. Esa sí fue una de las más caras que me salió. ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento, la verdad. ¿Qué lo voy a tomar? Pero igual voy a tomar porque estoy despechado. Por ella. Salud, salud, salud. Salud, salud. ¿Te arrepientes de que hayan terminado las cosas así con la tele? Como relación. Como relación. Acuérdate porque... Seguimos siendo muy buenos amigos. De vez en cuando. De vez en cuando. No, gacha. Gacha. Le sigo apoyando en lo que puedo apoyarle. Y ya, o sea, yo le deseo que lo vea a lo mejor porque ella también se lo obedece. O sea, ella me apoyó cuando... Como cuando a vos te apoyó recibe a Nancy Rizol, cuando eras polli, gacha. Entonces yo también es como que soy recíproco, gacha. Es una de las pocas personas que estuvo cuando yo recibe, inicié en todo esto. Entonces, ajá. Y la verdad, no. O sea, pese a lo que haya pasado, ella no se me ha torcido. Como se te ha torcido a ti casi la mayoría. Ojalá no se metúes a un futuro, pero... Esa muestra que... Es una mujer muy madura y yo tal vez yo sea el error, la verdad. O sea, yo sea el error. ¿Cuánto te paga ahora Pip? ¿Y qué porcentaje tienes tú de su negocio? Porque es un negocio, ¿no entiendes? Es un negocio muy chévere. Harías una canción con la Kerri Morán. Ya no me molinaron, o sea, si acaso no quiero hacer, entonces... Sí, ahí se llama Solo Quiero Tu Amor. Para los dos. ¿Han tenido un susto de embarazo? No, la verdad que no, no. No, 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 ya. No, no, no. A ver, Pip, ¿por qué? ¿Por qué estás con esta taza ahí? Ay, ¿por qué? No, es que... No, entre pareja. Llevamos dos años de regla. A ver, pero ya, como si nunca te hubiera ido... No, pero es que no. Una botita. No, vamos a poner y por eso... Ah, son cosas que no hay una botita. Ya, tome, tome, tome. Ya, ya, ya. Me sentiría mal. Pero bueno. Es que mira, mira. Bueno, no, hasta que ha sido este video de hoy. Les deseo, les deseo lo mejor. Espero que se casen. Espero que me inviten a la boda. Una boda ahí. Pero no cobrarás tanto, como dices. Ay, a qué rato te digo para ti todo gratis. Lo que tú no necesites. Aguante. Es más, yo llego por el micrófono y antes de cantar digo... Yo me opongo. Así que ha sido este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya agradado. Muchísimas gracias por acolitarme en los videos del día de hoy. No, 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 no. Espero que se casen. Espero que me inviten. Espero que tengan no solo uno, sino muchísimos huevos. Y yo espero que recuperes tu relación. Ya. ¡Qué retiro!